¿Qué opinas sinceramente del transporte público en la comuna? Es horrible. A pasar de los años sigue siendo, no ha mejorado en realidad, sigue siendo estando lleno. Se pasan micros llenas, hay veces que ni te paran. Yo he estado esperando hora y media micros y al último me tengo que venir en colectivo. Horarios punta, micros llenas y no poder llegar a destino a la hora. ¿Cuántos de ustedes no se han visto en esta situación estresante y desalentadora? Es una realidad. ¿Pero en quién recae esta responsabilidad o cuál sería la solución? Para los vecinos la respuesta, más buses o choferes. Para las empresas de transporte, una mejor subvención y mayor rentabilidad. Pero retrocedamos para poder entender la problemática. Desde el año 2019, Buenmaipo firma un acta de acuerdo con el Ministerio de Transporte que consistía en una compensación por costos asociados, los cuales con la pandemia cambiaron considerablemente. Sin embargo, el acuerdo seguía su curso. La subvención en sí es una compensación, no es plata como demás, sino que es una compensación por los costos que la empresa incurrió en el primer reclusión, que son, al participar en el primer reclusión, que es, por ejemplo, la tecnología y el descuento de la tarifa de estudiantes. No es plata adicional, sino que es, en el texto de rigor, lo que ya se recibía en general. Y ellos firmaron un acta de acuerdo en el 2019, finalmente llegando a inicio de operación del perímetro de reclusión en febrero del 2022. En la pandemia hubo una baja de pasajeros, lo que forzó una reducción de flota y a los choferes a buscar otro rumbo o jubilarse, sin considerar a aquellos que lamentablemente hoy no siguen con nosotros. Una reestructuración que finalizada la pandemia contrajo más de un problema, choferes que no querían regresar y empresarios que cerraban sus negocios por la baja rentabilidad. En promedio, el costo de operación es bastante caro si incorporamos también una cuota del bus, porque el bus hay que comprarlo. Y además corren con el costo de la operación del petróleo, ¿cierto? Los costos de mantención generalmente están en dólares, los repuestos. Entonces, todas esas variables también macroeconómicas incluyen, digamos, en el costo. Pero es más o menos eso, en esa es la proporción. Es mucho más el costo de operación, hasta 10 veces más, que lo que es la subvención en promedio por bus. Ahora, ¿cuáles son los valores aproximados de sacar un bus a la calle? Contemplando combustible, conductor, TAC, costos de mantención, planilla y costos de terminal. En entrevista con la empresa Winmaipo nos indican que Transantiago recibe 1.2 billones de pesos al año por su operación, que al mes sería 15 veces más del subsidio que recibe un bus interurbano. Con un costo de 890 pesos en gasto por kilómetro recorrido, del cual hay un ingreso promedio de 460 pesos aproximadamente, donde una parte menor de esa diferencia la cubre el subsidio, pero el resto la financia los mismos dueños de los buses. El pasaje, por otra parte, cuesta 1.200 pesos, tarifa que ha sido la misma desde antes de la pandemia. Para hacer el comparativo, una micro que viaja desde Win a Santiago cobra 1.200 pesos por pasajero, mientras que un colectivo por zonas de Win entre los 700 y 1.100 pesos. Todo este costo generó que buses Winmaipo tenga un déficit de un 40%. Desde el año 2019, al momento de la firma, habría una flota de 222 buses, mientras que para el 2023 esta bajó considerablemente a solo 133 buses por la poca rentabilidad. Claramente la principal solución sería el aumento de los subsidios, el aumento de los subsidios que llena el equilibrio económico financiero y generar un retorno de la inversión acorde al mercado. Tendemos que es un servicio público, pero los operadores son privados, así que muchos, muchos, muchos se están yendo. De hecho, la comuna creció más de lo normal durante estos años. Hay gente que se ha movido de Santiago acá, entonces debería haber un crecimiento más en tema de transportes. La verdad es complicado, es bien complicado porque hay veces... A mí no me ha tocado, pero he escuchado de mucha gente así como de que la atienden mal. Cuando ven estudiantes los paraeros no paran a veces. Yo vengo de Rondizoni, espero una hora. Una hora y al venir somos como 30 esperando y la micro ya viene llena de estación central, entonces es muy difícil y más para los escolares porque algunas veces nos miran mal. Pasan llenas, entonces es preferible esperar una que la que venga de más atrás. Malo, malo. Yo me tomo la micro de las 6.05, 6.10, para que te digan... No paran. Yo soy adulta mayor, pago con el carnet. Me tiran las monedas, me dicen bromas pesadas. Y los chiquillos, ¿qué qué han votado? El chofer no paró porque vio que eran estudiantes. Pero, ¿qué nos dicen las autoridades? ¿Sería la solución terminar con esta acta de acuerdo y firmar uno nuevo? ¿Que permita una subvención rentable para los choferes y los anime a sacar sus flotas a la calle? Es parte de la lucha del actual gobierno comunal, que busca las alternativas para solventar la insuficiencia del transporte público. Este martes pasado se reunieron junto a la delegada presidencial y el Ceremi de Transporte y se abordaron tres propuestas y recorridos. Sabemos que hoy día hay un tema de gestión del transporte público y rural específicamente. Hoy día nosotros nos reunimos con el alcalde y con el Ceremi precisamente para trabajar alternativas de solución. La idea es destrabar los puntos críticos donde hoy día hay taco o hay retenciones en el transporte y también en los vehículos particulares, abarcar sectores donde hoy día no pasa la red de buses y también aportar en temas de seguridad. Yo creo que lo que podemos adelantar es que problemáticas que llevan años queremos solucionarlas durante este año. Hoy día tenemos esta triada de voluntad política, recursos y también una voluntad de gestión que va en pro de la ciudadanía. Mientras tanto los reclamos seguirán llegando y por parte de la empresa serán enviados al Ministerio de Transporte para acelerar los procesos. Se espera que este 2024 cambien las condiciones del transporte público en Buin y los vecinos así contar con un servicio que sea digno y de calidad para quienes todos los días deben lidiar con la incertidumbre de si llegarán o no a la hora. Gracias.